Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una taza de té con Daniel. Está caliente, son su amigo Daniel Garza, ¿cómo están? Este, pues, pasa que la semana pasada no hubo una taza de té, y no porque no quise, no por flojo ni nada, sino que lo que pasó es que, este, yo uso Google Chrome para todos mis trabajos en la computadora, y no sé por qué, qué onda, pero YouTube no aceptaba mi cámara, ya no acepta la cámara, pero me acordé que uso Explorer, y pues ahí, ojalá, pues aquí estamos, este, pero, sí, no, este, contentísimo de regresar, no piensen que porque ahora estoy haciendo el podcast, el de Corazón en la Mano, que si no lo han escuchado, pasen a la página de Facebook, para Corazón en la Mano, buscan ahí, ahí encuentran los archivos, todos los programas, así como los pongo en el, en las páginas, tengo la página de Corazón en la Mano, también lo pongo para los amigos de la secundaria, los pongo ahí en la página de la generación, que quiero mandarle un muy grande saludo a mi amigo Julio, Julio, ¿cómo estás amigo? Que me ve aquí en la taza de té, gracias por seguirme y por tu apoyo, gracias a todos los que me apoyan, quiero mandarle un muy fuerte saludo a mi hermana Nancy, y al empeñado Carlos, que creo que lo dije en el video pasado, pero aquí estoy yo donde visitan, en Laguna Beach, muy agradecido que vayan venido a mi casa a visitarme, este, empiezo a platicarles, pues miren, que sucede que, ya ven que cada, cada día es oportunidad para crecer, para aprender, para saber algo diferente, saber algo nuevo, sucede que, que hace unas semanas, tuve un desacuerdo con una persona, esa persona actuó de una manera, y yo reaccioné de otra manera, y lo que, y lo que pasa es que, estoy muy consciente de que reaccioné de una forma muy infantil, muy juvenil, no pensé bien las cosas, tomé la acción de esta persona, y yo le inmediatamente reaccioné, pero de una forma muy negativa, este, tengo la dicha de poder trabajar en un lugar donde, este, pues hay mucha gente muy intuitiva, hay gente muy iluminada, con muchos años de experiencia, no tanto, no nada más, este, en lo espiritual, sino experiencia de la vida, entonces, Joana, una de las, de las, este, clarividentes, una de las invidentes de ahí, de la tienda donde trabajó, en Shakashak, este, me vio el domingo, y me dice, oye, es que, o sea, que onda, como andas, que, te ves mal, ya le platico la situación, lo que pasó, como yo vi la situación, porque hay que, hay que aclarar que, siempre hay tres versiones, hay tu versión, la mía, y hay la verdad, y la verdad siempre, es un conjunto de las dos versiones, ¿no? Entonces, este, sucede, me platicas Joana, entonces, dice, es que, eso no es de ahorita, eso es cosa pasada, ¿qué fue lo que pasó, en tu vida, que te hizo, que este, esta, este momento, te hizo recordar, ese, tiempo en tu vida, donde no, pues, no pudiste reaccionar, no pudiste, este, usar tu voz, no pudiste hablar con, con honestidad, que, te hizo, recordarlo, entonces, no reaccionaba yo, a la persona, en este momento, no reaccioné, a su acción, del modo, como yo, Daniel, adulto, pudo, reaccionar, reaccioné, como un niño, de diez años, y aquí es lo que pasa, miren, la verdad, es que, mi papá, pues, de joven, y cuando yo era niño, mi papá, pues, era un poco desesperado, y, para que, más que la verdad, o sea, le gustaba, lo que eso es rápido, y haces bien, y haces ahorita, pero, pues, cuando uno es niño, pues, no sabes cómo hacer las cosas, ¿no? mi papá, quiero aclarar, mi papá, es una persona maravillosa, pero, en ese aspecto, de, más joven, si tenía, o sea, su impaciencia, ¿no? yo, pues, como niño, no sabía hacer muchas cosas, entonces, él se desesperaba, y yo, jamás, solo yo, yo lo hago, entonces, como muchos jóvenes, mejor te desesperas, mejor no quieres estar ahí cerca, cuando se le, cuando era tiempo de arreglar, o de acomodar, pues, yo me, me escondía, me escabía, este, porque, pues, no quería, de nada servía yo, yo, ayudar, para que después me dijera, pues, lo está haciendo mal, quítate, yo lo hago mejor, entonces, mejor para qué, ¿no? entonces, tengo esa memoria, ¿no? bueno, pues, estamos ahora, ya, de 41 años, y, me estás diciendo que hago yo algo, lo estoy haciendo a mi manera, como yo pienso que es más rápido, me dicen, no, estás mal, hazlo así, déjalo hago yo, ¿verdad? entonces, oye, entonces, ya te quitan, pues, te ponen esa vergüenza, te sientes mal, te sientes menospreciado, entonces, yo reaccioné a esta persona, en tiempo de hoy, como yo hubiera querido reaccionar, con mi papá, en aquel entonces, entonces, ahí me dice, me dice, Joana, es que esta persona, no es tu papá, entonces, no tienes por qué reaccionar, a ello, cómo reaccionarías a tu papá, tienes que pensar las cosas mejor, ya fue un día, así como que, ay, o sea, qué onda, entonces, sí, yo precié disculpas, por mi parte, pero me di cuenta que, tengo que tomar el tiempo necesario, para saber cómo reaccionar, a la situación que está delante de mí, porque, decimos, es que si una vez, alguien me lastimó, tú me vas a lastimar, entonces, antes de que me lastimes, yo te voy a mandar a fregar, pues, no es onda, porque a veces, la gente no viene con ese, no viene con eso por delante, a veces la gente viene, en buena onda, queriendo ayudar, y nosotros nos ponemos bien defensivos, y ese fue el problema, que yo me puse muy defensivo, ante la situación, que estaba delante de mí, me queriste defender, contra esta persona, como lo hubiera dicho yo, con el culpán, y ya cuando uno se pone, en modo de defensiva, ya, ya se acabó todo, porque ya no estás aceptando información, ya no estás aceptando, la lección, ya no estás aprendiendo nada, ya lo único que estás haciendo, es defenderte, contra, contra ello, si me entienden, entonces, ya carijón, fue una lección muy importante para mí, el aprender que, que puedo dejar, mi pasado, en el pasado, porque hay muchas cosas, que no voy a poder ya resolver, tengo que darles crédito a eso, tengo que rezar al tiempo, es decir, es que ese niño de 10 años, ya no se puede defender, ya ese niño, ya lo que pasó, pasó, pero, yo adulto, como 41 años, si puedo defenderme, y si puedo poner mi, mi, mi este, puedo dar, usar mi voz, puedo poner mi, mis asuntos por delante, no sé si sea la palabra correcta, pero, ya no soy ese niño de 10 años, tengo que actuar como un adulto, entonces, tengo que tomar cada situación, por lo que es, si me entienden, pero les haya llegado amigos, este, ah, take your time, making the decision, tomate el tiempo necesario, para tomar la decisión, hay muchas cosas en mi vida, que están pasando, quiero avanzar en mi carrera, quiero avanzar, en mis relaciones, y sistemas sentimentales, quiero muchas cosas, entonces, tal vez, tenga que tomar un poco más de tiempo, para tomar la decisión, si tú estás, en ese mismo momento, perdón, que estoy cerrando el ojo, dice, Arcángel Miguel, por favor, ayúdame, a mantenerme, fuerte, y relajado, en lo que, me acerco a esta situación, recuérdame, de, de, quitarme, y tomar un paso hacia atrás, dejando que la situación, se desarrolle, naturalmente, gracias por protegerme, lo voy traduciendo, lo que voy leyendo, de mensaje, por favor, Arcángel Miguel, por favor, ayúdame, a mantenerme fuerte, y relajado, en lo que, me acerco, a esta situación, recuérdame, de, de, quitarme, de quitarme, no, recuérdame, de, de, de quitarme, y tomar un paso atrás, dejando que la situación, se desarrolle, naturalmente, gracias por protegerme, si me entienden, lo que estoy diciendo, pues, es este, a veces hay que tomar un paso hacia atrás, ah, entonces mire, entonces si, tiene que ver con el asunto, a veces hay que tomar un paso hacia atrás, respirar profundo, ¿se acuerdan de esos comerciales, que los papás, o sea, cuentas hasta diez, y Juanito, ¿qué estás haciendo? le voy a pegar, te voy a pegar, y luego, no, papá, no me pegues, y luego ya, cuentas hasta diez, piensa, entonces hay que a veces, este, cuando la gente nos quiere atacar, que a veces lo tomamos por lado malo, a veces no nos están atacando, simplemente están actuando de, de una manera natural, para ellos, que para nosotros parece un poco, este, mala, eh, entonces hay que, hay que tomar, no se pongan defensivos, pero gracias amigos, nos vemos, este, la próxima semana, que disfruten su té, pasen buen día.